Cuando Luis José dejó su natal Venezuela para encontrar empleo en Perú, esperaba trabajar de mesero o quizás servir cócteles a turistas. Y por un tiempo lo hizo. Pero cuando la pandemia golpeó, Perú impuso el confinamiento y Luis José perdió su empleo. Ahora Luis José recolecta cadáveres de víctimas de COVID-19 para el gobierno local y los lleva a hacer cremados. Gana 500 dólares por mes. Luis José y su compatriota Néstor recogen más de 20 cadáveres por día. Pocos empleos conllevan el nivel de riesgo que estos hombres enfrentan cada día. Hay poco tiempo de consuelo en el cementerio El Ángel en Lima estos días. Esta es la nueva normalidad. Si puedes pagarlo, un entierro rápido. Solo tres familiares pueden asistir y dura tan solo 10 minutos. Otros solo pueden rendir homenaje virtualmente. Otro familiar ha congojado en un país postrado. Y aquí es donde uno termina si no puede costear un lugar de entierro. Una caja de cartón en el crematorio, en donde el humo de la muerte nunca para. Muchos de los trabajadores de aquí también son de Venezuela. Orlando es uno de ellos. Trabaja 12 horas diarias, 7 días a la semana, para sustentar a sus cuatro hijos en su país natal. Orlando está a cargo de los hornos. Nunca se imaginó que vería tanta muerte. Al caer la noche, Luis José y su equipo ya han recolectado 15 cadáveres de los vecindarios más afectados de Lima. Pero falta mucho para que el día termine. Raúl Olivares tenía 63 años y el COVID-19 lo mató en tres días. Su familia llamó para que una ambulancia lo llevara al hospital, pero nunca llegó. No tuvieron más remedio que verlo morir. A las 11 de la noche, los hombres finalmente recibieron un llamado del hospital de Villa María del Triunfo. Tienen que recoger 13 cadáveres más, porque las heladeras aquí están repletas. Mientras aguardan el papeleo, comen algo por primera vez en horas. A veces llegamos a las 2, 3 de la mañana. Llegamos a la casa, siempre que nos bañamos, comemos. Hacen las 4 de la mañana, después salí a las 8, 9 de la mañana otra vez. A pesar de estos desafíos, Luis José ha sacado algo positivo de esta experiencia. Yo vivo el día a día. Vivo el día como si fuera el último. Estos hombres se fueron de su país en busca de una mejor vida. Aún esperan encontrarla. Para CNN, Guillermo Galdós, Lima, Perú.